¿Quieres saber por qué estudiar Economía Social, Solidaria y Comunitaria en la Universidad Amauta Iguasi? Con esta carrera podrás diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo económico que impulsen la sostenibilidad, crecimiento y dinámicas propias de los territorios. También serás capaz de impulsar iniciativas productivas y de transformación agroalimentaria y pesquera. Nuestra carrera tiene una duración de cuatro años y la modalidad de estudio es híbrida, lo que significa que recibirás clases virtuales y trabajarás de manera presencial en proyectos en territorio y desafíos comunitarios de acuerdo al lugar en el que vives. ¿Qué esperas para obtener tu licenciatura en Economía Social, Solidaria y Comunitaria por la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amauta Iguasi? Para más información visita www.uaw.edu.es